Vamos a ocuparnos de Docta Corre, ¿te parece? Sí, me gusta. Ahora tenemos a Nico de la Torre aquí invitado para que nos cuente. Más de tardes, Nico, ¿cómo andás? Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Un gusto. Bueno, ¿cómo viene la historia para el 28 de abril? Y bueno, ahora estamos en los últimos días, muy ansioso. Venimos realmente muy bien. Está llenando todas nuestras expectativas. Es la tercera edición ya. Así que estamos muy conformes, muy contentos. Bueno, le contamos a la gente que por ahí mucho no se... o quizás no se ubica en el mapa. Docta está ubicado cuando vos salís a la autopista, Córdoba a Carlos Paz, agarrás colectora, pasás por debajo, por un viaducto de la autopista, te vuelves un par de metros y después vas directo a Docta, que está, digamos, en el ejido municipal de Córdoba, la mayor parte, no hay un pedacito en el malagueño, pero la mayor parte en Córdoba. Digo, de manera tal que, para que se ubique geográficamente donde está la carrera, se hace el mismo Docta, digamos. Claro, es todo por adentro del mismo barrio, sí. Bien. ¿No es para vecinos solamente? No, 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 está abierto para todo público. Tiene diferentes circuitos, ¿verdad? Tenemos 5K, 10K y 15. También tenemos la carrera de niños, el Running Kid, que es 400 metros, esa es la BD de la tarde, de la mañana, perdón, porque se hacen los 400 metros ahí, están todos los padres expectantes de sus niños, se pone muy lindo. ¿Cómo se puede inscribir la gente que está al otro lado? ¿Todavía sigue? Sí, 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 están abiertas las inscripciones, está la página de misión y está el Instagram también de la carrera, que lo nombramos para que lo tengan, es Docta Corre. Ahí pueden preguntar cualquier información y ahí le vamos a saber responder lo que sea. Bueno, ¿es tercera edición ya? Es la tercera edición, sí. ¿Por qué Corre con Señal? ¿Cómo es? Y Corre con Señal fue una estrategia que hicieron los chicos de Provaco. Le van cambiando, el anterior había sido con energía y con señal. Este tiene que ver con una antena nueva que se ha estrenado 5G cerca del lugar. Entonces, en base a eso, se estrena de alguna manera con esta antena, ¿verdad? Sí, conectividad. La conectividad 5G. Bien, fenómeno. Ahora, en cuanto a la cantidad de inscriptos, digo, año a año han ido creciendo, Nico. Sí, 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 sí. En la primera edición debemos haber tenido algo así como 450 inscriptos. Y en la segunda se superó eso y ahora viene superándose la primera y la segunda. Así que venimos muy bien. Bueno, ¿a qué hora se junta la gente? ¿Cómo es la historia para que…? Nosotros tenemos… El 28 de abril, ¿cómo es el día, en fin? Bien, en realidad empieza el 27 con la acreditación. La gente tiene que ir al barrio, acreditarse. Vos te inscribís, después tenés que ir a buscar el kit, tu acreditación justamente. Eso es el sábado, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y el mismo domingo hacemos una hora de acreditación de 7 a 8 y a las 9 larga las tres distancias juntas. La carrera larga a las 9. Bien. Vale recordar que no sé cuánta gente estará viviendo en el barrio, pero es importante, ¿no? Ahí está, ahí lo está marcando en el mapa de Google Maps para que la gente se oriente donde está Docta. ¿Cómo es la participación de los vecinos? O sea, ¿están ahí dando vueltas, preguntan, se interesan? Sí, también nosotros armamos, está la feria, están los feriantes, que son muchos feriantes del barrio y feriantes de barrios cercanos, que eso atrae mucha gente a la gente del barrio, quizás que no le interesa la parte deportiva, pero sí la parte social. Hay un espacio de full track, un patio de comidas, y los chicos los feriantes, eso la familia va completa. Y tienen el espectáculo deportivo en sí, que bueno, que realmente se pone lindo. O sea, ¿es una jornada de cuántas horas? Y empezando, teniendo en cuenta que empieza a las 7 con las acreditaciones, sería hasta la 1 de la tarde, 2 de la tarde, todavía está la gente con la premiación y demás. ¿Qué premios hay? Nosotros, sí, sí, en las carreras se usa premiar a la categoría general, al primero, segundo y tercero en mujeres, primero, segundo y tercero en varones, y también se premia por categoría. Las categorías van de 10 años, la primera es de 0 a 19, en realidad, después de 20 a 29, van premiando en ese segmento de edad por categoría, varones y mujeres. Bien, básicamente, la de 15K, ¿es lo suficientemente grande el barrio como para hacer un circuito de 15K o pasan dos vueltas? No, 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 ya tenemos barrio, tenemos todo pavimentado para hacer 15K. Está la proyección de hacer 21, porque el barrio está en constante crecimiento. No sé si la próxima o quizás la otra. En expansión. Porque queremos justamente que esté terminada una parte del barrio para que el corredor no tenga que hacer dos vueltas. Con que haga una sola vuelta, ya termina el circuito. Bueno, la verdad que es impactante y además que vaya creciendo y sirve obviamente para que muchos vecinos conozcan lo que es Docta, la urbanización inteligente, que la gente se acerque y pueda conocer un lugar que por ahí... Yo siempre digo que hay ciertos lugares que vos vas por algún motivo. Exactamente. Claro, alguien que viva ahí que te dice, che, nos juntamos en casa, por ahí sirve como excusa para decir, bueno, tanto leo y tanto escucho hablar de Docta, quiero ver de qué se trata. Claro, y créeme que cuando vas te enamorarás del barrio porque es realmente muy lindo. Bueno, esto, mirá, esto es clave. Fíjate, estaba viendo recién con el Google Maps, para darte una idea, ¿dónde está? Ahí está Docta arriba, ¿no? Ahí está la flechita del mouse. Pero ¿sabés qué? Subime, Fede, porque es para ver la autopista. O sea, bajá, lo quiero decir, ahí está. Así, eso, 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 eso. Seguí, 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 seguí. Allá arriba pasa la autopista. Ahí está el peaje, Corba Carlos Paz, más o menos por ahí, claro. Sí. ¿No? Y vos pasás por abajo. Permiso, ¿eh? ¿Puedo pararme, mamá? Permiso, voy a hacer un lío de barro acá, pero no importa. Saco el cuadro. Mirá, vos venís por la autopista Corba Carlos Paz, entrás por colectora. Gracias, Fede, por bajármelo, si no, no llegaba. Entrás por colectora, pasás por abajo, te volvés y vas todo derecho hasta acá abajo y acá entras a Docta. Acá entras a Docta, acá está el puesto de guardia y la carrera es en todo este barrio de Docta, que es realmente muy lindo. Bueno, la gente sabe, entonces tenés que ir por autopista, colectora y después entras por esa recta larga hasta acá para llegar a Docta. Así que, la verdad, bueno, muy, muy bueno. Muy bueno. Espectacular. Están invitados, ¿eh? Sí, claro que sí. Sí, sí, yo de cinco no paso, pero creo que voy. Tengo ahí unos números de cinco y diez. Yo voy si necesitan acreditar. A la gente los ayudo con las acreditaciones. No, igual, igual, sí, igual Diego creo que va a ir, ¿eh? Diego va a ir al Running Kids, va a estar ahí, Diego. Así que al Barracín, Diego, que es quien en definitiva nos trajo la propuesta. Nico, te mandamos un gran abrazo, estamos atentos al 28 de abril y todo lo que necesiten comunicar. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Están, como les decía, recién todos invitados. Bien. Ah, ¿el costo para inscribirse? Tenemos dos costos, con remera y sin remera. Sí. Con remera te cuesta 15 mil pesos y sin remera 8 mil pesos. Bien, listo, fenómeno. Entonces, buscamos la información, nos anotamos en Doctor Corre con Señal el próximo 28 de abril. Gracias por venir. Está todo en la página, toda la info ahí está en la página. Repetés el Instagram así la gente lo puede... Doctor Corre. Ahí se sacan toda la... Ahí podés, tenés un contacto directo con la gente de la carrera. ¿Hasta cuándo es el límite para la inscripción? Y yo creo que se van a cerrar los cupos el miércoles o jueves. Bien, perfecto. ¿Hay un cupo en particular? Porque me decías 800 personas... Claro, cuando se cierra ese cupo de 800 personas se cierra. Es el límite. Es el límite. 800 personas. Sí. Bien, perfecto. Gracias, Nico, por venir. Muchas gracias a ustedes.